Macron pide que la Unión Europea se rearme ante el triunfo de Trump. Es una noticia que he elegido para mi querido Roberto Centeno. Buenas noches. Bueno, no te oigo bien, pero creo que lo que me has preguntado es por esta estupidez, vamos, estupidez por un lado y obviedad por otro, que dice el señor Macron. El señor Macron, vamos a ir por partes, yo no sé de dónde a este tío, que tiene un ejército moderno, pero un ejército que no ha sido capaz en África, no ha sido capaz de derrotar a las tribus subsaharianas, que le ha querido declarar la guerra a Rusia, porque dijo que iba a mandar al ejército francés a luchar contra Rusia. Hay que estar más para allá que para acá. Y ahora dice que hay que rearmarse, que sí hay que rearmarse, pero no porque haya ganado Trump, pedazo de miserable. Lo que pasa es que este tío está a las órdenes. El problema que tiene Macron y el problema que tiene el PP, que ha hecho lo mismo a su manera, porque ha dado la consigna a la chusma de Génova de atacar a Trump por tierra, mar y aire, y culparle, por ejemplo, al señor Aznar, que no sé cómo no se te cae la cara de vergüenza, decir que había dado un golpe de Estado. Hombre, entiendo, entiendo que tu amigo Bush le ha hecho Trump mucho daño, pero de ahí a que digas que ha dado un golpe de Estado, porque cuatro descamisados, cuatro drogadictos, que les invitó prácticamente la policía a entrar en el Parlamento, y cuando quisieron, los sacaron a todos, porque eran cuatro descamisados, bueno, era, digamos, la ex de la ex de Washington. Que esos dan un golpe de Estado, hombre, Aznar, no tienes vergüenza. Un golpe de Estado, Aznar, se da con tanques, a ver si te enteras. Y eso es verdaderamente, me parece absolutamente miserable por tu parte, tú que nos colocaste a un sucesor que ha sido un traidor, que ha traicionado a España, que nos ha dejado después a lo que tenemos ahora. No tienes vergüenza. Y el día que quieras, donde tú quieras, lo debatimos. Me pareces un auténtico sinvergüenza, Aznar. ¿Pero qué ha hecho el PP? El PP ha dado la consigna de atacar a Aznar, perdón, de atacar a Trump, ahora que tiene todo el poder, pedazo de mentecatos, porque tiene, bueno, ha ganado las elecciones, pero es que tiene el control del Senado, tiene el control del Tribunal Supremo. Y deberíais escuchar lo que ha dicho, un discurso de tres minutos, lo que piensa hacer. ¿Y qué es lo que piensa hacer? Bueno, acabar con lo que, lo primero es, primero, que los culpables paguen sus culpas. En el FBI, en la CIA, en el Ejército, habla de que va a hacer una depuración tremenda de los responsables del horror de Afganistán, porque considera un horror que Estados Unidos se retirara de Afganistán. Y, entonces, ¿cuál es el problema? Que lo primero, sin embargo, que va a hacer es acabar con lo que se llama el Deep Stay, el Estado profundo, que es los de la chapita, los de la chapita, la misma que lleva el rey y la que lleva Sánchez. El otro día, por cierto, no la llevaba en Valencia, y la que lleváis tantos y tantos del PP. Los de la Agenda 2030. Va a acabar con la Agenda 2030, y eso vosotros no lo podéis soportar, no sé muy bien por qué, porque estáis soportando carros y barretas, y estamos soportando los españoles, porque ¿a qué esperáis para echar a Mazón? ¿A qué esperáis para echar a este tío que ahora se sabe que llega tarde a una reunión de emergencia porque estaba con la novia haciendo no sé qué, que es la tiparraca que ha dicho que se ha atrevido a decir que los cadáveres, que no vaya nadie a ver los cadáveres porque ya se los mandarán, porque eso es mucho lío. Don Roberto, discúlpeme, discúlpeme. Tengo entendido, pero la mejor información la tiene usted seguro. Creo que no estaba con ese ser absolutamente despreciable al que solamente hay que decir que la vida siempre te la devuelve. La vida siempre te la devuelve y algún día ese ser indecente se encontrará frente a las palabras de otra persona que le estará diciendo lo mismo, pero ella será la víctima. La vida siempre pasa factura. Esto es algo que yo he aprendido. Pero creo que Mazón no estaba ese día con este dechado de la naturaleza, de ser aberrante al que usted se ha referido, sino que, según creo, estaba contratando a una periodista o comiendo con una periodista. Mire, vamos a ver, la información que yo tengo es la que he dado, pero es irrelevante. Lo que es relevante es que estaba haciendo otra cosa, lo que fuera, contratando a una periodista, fumándose un puro y leyendo el marca, como hubiera hecho Rajoy, y llegó dos horas tarde a una reunión de emergencia cuando Valencia se estaba inundando totalmente. Y lo que tiene que hacer los señores del PP, que están indignados porque va a acabar con la Agenda 2030, porque va a acabar con la guerra de Ucrania y porque va a acabar con la corrupción y la destrucción de Europa, porque Europa es que se está destruyendo. En Inglaterra ahora mismo, que es… Pero bueno, pero está ocurriendo lo mismo, está ocurriendo lo mismo en Holanda y está ocurriendo lo mismo… Yo no sé si hace mucho que no vas por Bruselas, pero en Bruselas hay calles, yo que conozco muchas ciudades árabes de cuando andaba buscando petróleo por el mundo, pues que son como si estuvieras en Bagdad o como si estuvieras en la Meca. Verdaderamente, pero el caso de Inglaterra, el caso de Inglaterra es que la ley musulmana, la sharia, ya se aplica al mismo nivel que la ley inglesa. Hay… El alcalde de Londres es musulman. Tenemos que ir terminando, don Roberto. Es decir, todo eso, Trump va a acabar con… Bueno, va a acabar con ello, perdón, no va a acabar con ello. Va a dar un tratamiento muy diferenciado y muy duro a Europa que considera que, bueno, que están destruyendo los valores más importantes que él está defendiendo. Es decir, Europa está defendiendo los mismos valores que la consigna que ha dado el señor Feijón. Hombre, es que Cuca Gamarra ha defendido, ha hecho campaña por Camila Harris, pero bueno, pero Cuca, pero tú estás más de la cabeza. Primero no te conoce ni su padre, ni en España, y no te digo nada en Estados Unidos. Pero tú, ¿qué haces la número dos del PP haciendo campaña por un candidato? Pero tú estás loca. ¿Ha habido alguien del PSOE que son muchísimos más listos que vosotros, aunque sean unos malvados, aunque sean unos traidores, aunque estén destruyendo España, pero son listos, pero malvados, pero son mucho más listos. Tenemos que terminar, don Roberto. Pues terminamos. No hay más que decir. Lo que sí he dicho, lo que sí quiero decir, lo que ha dicho Trump es lo que tenía que haber hecho en el año 16, cuando yo estuve de voluntario allí, que dijo que iba a acabar con todos los malvados, empezando por Hillary Clinton, que no había país que no estuviera dispuesto a bombardear, a invadir, a cambiar el gobierno si se lo pedía Soros, que va a acabar con todos los... que dijo que iba a acabar con ellos y luego no lo hizo. Don Roberto, un abrazo enorme. le tengo que dejar. Enorme placer, como siempre. Adiós. Muchísimas gracias.